respondiendo a la canasta de Bogdanovich que había abierto el partido la pelota la lleva ahora Fox intenta el pase para Barnes la recupera San Antonio y ahí viene Murray buena jugada joven es casi invencible es joven, es atlético es valiente acá responde Dave White con el primer triple del partido y esto es tomando en consideración que DeRozan pues básicamente anota 22 por juego y Fox que acabamos de cuando la tienen de Aaron Fox el 5 de San Antonio contra de John Temure el 5 de los promediando casi 20 puntos por partido excelente figura ahí está el tiro para Belgica como me reí con eso no, no, no una fantástico fantástico que tiempos aquellos Jesse uy que gran bloqueo de Pottle en contra de de Fox Uribe en cancha Lonnie Walker en el drive y consigue los puntos bien, bien ya se ve 23 anteriormente ahí poniendo los puntos y otra vez te diste cuenta Jesse cuántos segundos se tardó a Aaron Fox bien la entrada ahí por parte y ahí está no han dado fino Bogdanovich si no serían arriba por más tipo que tiene la canasta entre ceja y ceja vamos a tener unos cuantos puntos en este primer cuarto si sigue así queda bastante tiempo en ese tipo de situaciones cuando encuentra el mismatch cuando encuentra un jugador que no lo puede no lo puede marcar es automático es automático Rudy Gay se va a Bellinelli a ver si wow esta jugada aquí viene el regreso Fox que bien triple tenemos a Drew Evans también a Derek White Lonnie Walker triple otra vez muchas vueltas y al final Derek White con el pase gran jugada defensiva se alejan los Purs mejor dicho bueno Sacramento es uno de los equipos que mejor tira de tres en toda la NBA así que no debería sorprendernos tanto ahí va San Antonio al ataque otra vez adiós adiós sí señor no acá en velocidad y a campo abierto Darren el pase de un manotazo literalmente para habilitar a Bogdanovic después falla el triple Darren Fox creo que ahora la controla de Rosen que no ha sido factor adiós totalmente Fox el otro Antonio y mayor compromiso defensivo de Bielitza ese fue todo White ese error y consiguen el rebote para tener otra oportunidad y vean exactamente lo que es 6 puntos entonces para él Fox obligado al triple y no puede confiando a los Spurs no sé por qué me parece que va a ser un final muy pero muy reñido la defensiva salva la situación pero Fox tiene la y del otro lado formato en la burbuja Jesse va a ser absolutamente clave para mi experiencia y relación interna química del plantel van a ser claves para ver quien llega quien llega más lejos que conoce Florida muy bien de dónde sacó ese triple no es del mismo código postal ese que acaba de tirar el Bogdanovich es más lejos que Orlando bastante lejos Spurs exacta exacta definición de lo que ha pasado hasta el momento en estos tres tres cuartos gran penetración con un paso europeo también incluir también pues la defensiva brilla para Sacramento a ver si pueden capitalizar si wow esto no se queda así si ya están no son buenas noticias falta mucho aún obviamente pero de Rosan es el que te puede transformar este partido absolutamente Fox con los puntos y la verdad esto es Europa le tiene bastante fe con buena razón y buenos resultados uy la que hizo Fox uy que buena jugada ahí brutal de Fox brutal que se va a definir en los en los últimos minutos si no totalmente creo que uy Fox ahí fuera de a 89 la lista la mandó pero no pudo y Fox trató de disparar Fox ahí peleado y abre un espacio para un intento de triple pero igual le habían complicado estaba en 10 adelante Fox por poco tan cerca Witherspoon no puede estaba cerca ahí pero simplemente no pudo en entrar a playoffs la única posibilidad que tendrá el noveno de entrar a playoffs es ganándole esos dos partidos de playoffs al que termine octavo en la conferencia espectáculo le gana uno de los dos ya se terminó y queda todo como estaba el octavo sigue siendo octavo y entra playoffs eso va a ser para dos conferencias pero si afuera para Walker espectáculo wow 16 puntos pero aquí lo que necesitan es defensiva porque este ataque de Sacramento es clave ahí está el tiro Fox no puede grande cuando más se le necesita responde Bogdanovich con el triple por supuesto porque el serbio es grande también no perdona todo el menú ya mandó a calentar y todos los platos dice no, no, no yo no me quedo a ver Fox no, no, no de Aaron Fox el partido necesitan urgentemente un triple Fox en la pintura se va para el seguro y no entra wow si, la verdad una lástima para Fox porque hubiera sido lindo acompañarlo con una victoria el jumper no sirve así que antes en el encuentro siempre encuentran la manera en algún momento de dejar su su estampa en el partido y dicen no, acá estoy yo Fox bueno, cruzalos con una victoria